Con NTN24, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, se ha referido al nombramiento de Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante la OEA. Ella aseguró que se trata de una salida de carácter político para crear puentes de comunicación formal con el Estado de Venezuela. Ha dicho que la comunidad internacional tiene que consolidar una posición. Este martes la Organización de Estados Americanos ha votado una resolución en la que reconoce al señor Gustavo Tarre, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como el representante oficial de Venezuela ante el organismo internacional. ¿Cree usted que esto va a ayudar a encontrar una pronta solución, a encontrar la salida? Bueno, mira, el sistema de la Organización de Estados Americanos tiene sus estatutos, tiene su reglamentación, creo que ha sido precisamente, no creo, así es, una salida de carácter político que la organización hace para buscar precisamente alguna fórmula de la comunicación que los organismos, que las instituciones internacionales necesitamos para comunicarnos formalmente con el país. Lo importante es que la comunidad internacional tiene que consolidar una posición para enfrentar la crisis de un hermano país, que sentimos que tiene que haber un alto, tiene que haber un momento en que esto tenga el no retorno, pero para avanzar, para avanzar, para salir de ella. Y creo que los ciudadanos del continente podemos hacer un llamado a la comunidad internacional, la comunidad política internacional, la comunidad económica internacional de buscar creativamente una posición de salida. Esmeralda Arosemena también abordó la crisis sociopolítica en Nicaragua, que en una semana cumple un año. La presidenta de la CIDH ha pedido revisar los casos de los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega se niega a liberar, acosándolos de delitos comunes. ¿Es creíble esta versión del régimen de Daniel Ortega sobre 53 detenidos por delitos comunes? ¿O deberían ser liberados todos los llamados presos políticos? Lo que para un Estado, el tema de la delincuencia común, hay forma de demostrar si es delincuencia común o no. Tiene que haber el registro de los expedientes y eso es lo que hay que hacer. Hay que confrontar, te decía, el GIEI hizo una investigación de procesos que se levantaban sin identificación de tipo penal. Entonces, ahí no puedes hablar de que es un delito común si no hay un tipo penal establecido. Entonces, obliga a una revisión, puede ser que haya efectivamente algunos detenidos que tienen alguna causa penal debidamente identificada, debidamente procesada, porque si se incumplieron las reglas del debido proceso, entonces de lo que estamos hablando es que es una detención ilegal. Que la detención es ilegal. Si no se ajustó a lo que la ley dice. Esas son las reglas en materia del derecho penal.